Los vecinos del pasaje Picaflor del Ascendamiento Humano Inca Roca en el distrito de Belén demostraron su malestar porque una ladrillera que está ubicada en la zona está causando daños en los terrenos y viviendas de los habitantes de ese sector. A consecuencia del deslizamiento del terreno, esta señora tuvo que desarmar su casa porque estaba a punto de colapsar. Los habitantes de la zona manifestaron que son tres familias las afectadas, quienes hasta el momento no tienen respuestas positivas por parte del dueño de la ladrillera. Estos vecinos solo esperan que el dueño o representante de la empresa ladrillera dejen de excavar para evitar más daños en las viviendas del sector. ¿Cuánto tiempo hemos sufrido queriendo agua? ¿Tenemos agua? Mira ahorita para que nos hagan esto. ¿Cuando cavan el terreno? Sí, tú cavas así, eso sigue viniendo, sigue viniendo. Así en toditas de aquí, no sé por qué será así, pero es así.